Gracias. 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 No nos podemos sentir como ellos, nos tenemos que sentir aquí, y eso no está bueno para la mayoría. Gracias a todos ustedes, es que nada, agradecer la oportunidad que nos brinda el licenciado Aviso Aguilar Sánchez por permitirlos estar de nueva cuenta en esta rueda de prensa aquí en esta La Casa de los Veracruzanos, aquí en el Distrito Federal. Gracias por ese compromiso que también adquiere en la difusión del patrimonio cultural y turístico de nuestro estado de Veracruz. Pues bien, el maestro Román Güemes, una persona conocedora de este evento, porque él en conjunto con otros promotores culturales, pues fueron los creadores de esta magna Asamblea Popular de los Huastecos. En el año de 1990 comienza este Encuentro Nacional de Huapango, donde se dan cita a músicos, bailadores e intérpretes del son huasteco de los estados de Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y de nuestro gran estado Veracruz. Asimismo, se unen a esta celebración por el gusto, por el amor, pero sobre todo por la pasión hacia nuestro huapango y hacia nuestra huasteca otros estados que comprenden no territorialmente a esta majestuosa tierra como es la huasteca, pero que se unen a esta celebración. Y uno de los activos más importantes que ha tenido la fiesta anual del huapango de Amatlán es precisamente de la Ciudad de México. La Ciudad de México representa un 20% en cuanto a la participación y las visitas que tenemos en este encuentro desde hace 10 años. Es decir, la Ciudad de México, gracias a la visita, pero sobre todo al compromiso de fortalecer la cultura popular de los huastecos, ha sido un eje primordial en esta festividad. Pues bien, adentro del marco del festival se realizan diversas actividades que, entre las que destaca, en el año de 1993 se crea esta asociación civil denominada Patronato Pro Huapango y Cultura Huasteca Asociación Civil de Amatlán. Se crea esta asociación con el único fin de que se le diera continuidad a esta fiesta, porque creían o creyeron los iniciadores que no había mejor vía que descentralizar un organismo del gobierno que no dependiera de un gobierno, porque en muchos de los casos, en muchos de los casos, los gobiernos en algunas ocasiones, pues no les es interesante a veces la cultura. Digo, ahorita no es el caso de Veracruz, ni del municipio ni del Estado, pero eso no hay garantía de que no venga en lo sucesivo algún gobernante que no quiera o que no le apasione la cultura. Entonces, derivado de ello se crea la asociación civil y que hoy en día estamos recibiendo todo el respaldo del doctor Javier Duarte de Ochoa en nuestro Estado, desde luego de nuestro alcalde, el contador público Julio César Gómez Obando, y también hoy hemos estado recibiendo apoyo de fundaciones nacionales, como es el caso de la Fundación Miguel Alemán, que ha sido un excelente aliado en esta festividad desde el año pasado. Entonces, en 1993 surge el patronato, a su vez surge el premio o la entrega de la presea Sol Poniente de Amatlán, que es una réplica en bronce de una escultura prehispánica que se encuentra en el centro del poblado y que esa presea Sol Poniente se entrega a los bailadores, intérpretes, investigadores que han dedicado su vida por más de 40 o 50 años al rescate, a la preservación, pero sobre todo a la difusión del guapaco huasteco. En este año se va a entregar al señor Gregorio Melo Cerecedo, un personaje dentro de la huasteca que a pesar de tener ochenta y tantos años, el señor baila de rodillas en el tablado. También va a ser acreedor del trío Rayotillane, que ha sido uno de los incentivos más prodigiosos que ha dado la Universidad Veracruzana, la máxima casa de estudios de nuestro estado de Veracruz, y también se le va a entregar al señor Floro Gómez de Isguatlán de Madero. Estas tres personas tienen más de setenta años y más de cuarenta años promoviendo la cultura popular de los huastecos. Pues bien, sin más que abundar, los invito a que asistan al norte del estado de Veracruz, a Matlán, Naranjos, Veracruz, un pueblo de no más de dos mil quinientos habitantes, pero que en esos tres días de fiesta alberga a más de mil doscientos participantes y a más de cinco mil a seis mil personas que asisten a este festival. Digo, es un pueblo pequeño, rural, pero que abre sus puertas a todos los visitantes, pero sobre todo a los participantes. A Matlán no cuenta con infraestructura, a Matlán no tiene hoteles, pero sí tiene una gran fortaleza en sus habitantes que abren sus domicilios para albergar a todos estos participantes en sus casas y en las instituciones que se instalan como albergues para poder que los participantes descansen en esos días. A Matlán se encuentra entre los puertos de Tuxpan, Veracruz y Tampico, Tamaulipas. Estamos a hora y media de Tampico, Tamaulipas y a una hora y quince minutos de Tuxpan, Veracruz. La mejor vía para llegar a Matlán desde la Ciudad de México es por Guauchinango, la carretera 180 Federal, por Guauchinango, Poza Rica, de Poza Rica, Álamo y enseguida de Álamo está Cerro Azul. A Matlán está entre los municipios de Cerro Azul y Naranjos. Del entronque de la carretera nacional está a dos kilómetros y medio sobre un cerro que por ahí les vamos a compartir unos discos que traemos, el boletín de prensa, un breve documental que se hizo hace siete años cuando se conmemoraba los quince años de la fiesta y por ahí nuestros amigos del comité, del patronato pues les van a hacer entrega en un momento a todos ustedes. Pues bien, los invitamos a Matlán, Naranjos, Veracruz veinticinco, veintiséis y veintisiete de noviembre los esperamos, el gobierno del estado de Veracruz que cabeza al doctor Javier Duarte Lechoa el contador público Julio César Gómez Obando y el patronato Pro Huapango y Cultura Huasteca de Matlán los esperan con los brazos abiertos en esta vigésima segunda edición de la fiesta anual del Huapango Encuentro de las Huastecas la fiesta popular de Huapango más antigua a nivel nacional y considerada como la madre de todas las fiestas populares de Huapango en México porque derivado a Matlán se han concretado otros eventos denominados Huapaqueadas que duran alrededor de un día o dos días o que duran los tres días pero nada más durante la noche a Matlán empieza su actividad a las nueve de la mañana y terminamos hasta las tres o cuatro de la mañana del siguiente día y reanudamos nuevamente a las nueve de la mañana y terminamos a las cuatro o cinco de la mañana del día sábado para el día domingo la verdad es un evento que merecen visitar pero que sobre todo nos va a engalanar a nosotros el poder recibirlos a ustedes tenemos por ahí una página de internet en el material que se les va a brindar viene la página pero se las comento es www.huapangoamatlán.org.mx es el sitio oficial del festival ahí van a encontrar todo el programa general de actividades galería fotográfica y información del festival pues por su atención muchas gracias medios de comunicación que ustedes han sido los importantes aliados de nuestra fiesta porque gracias a ustedes se promueven y se difunden nuestras festividades y que sin lugar a dudas se refleja también en la población rural de las comunidades indígenas de nuestro país muchas gracias cedo la palabra licenciado Francisco Vázquez Reyes coordinador de turismo, cultura y festivales de sector muchas gracias bien, empezamos especialmente a partir del video tan bello que se produjo especialmente para este primer informe y que de alguna manera nos delinea la política de nuestro gobierno nos lleva a reconocer todas estas manifestaciones y toda la riqueza que ponemos a disposición de todos los visitantes en la ciudad de la ciudad a pesar de que es una población rural aparentemente tenemos una fuerte actividad cultural como en este caso con una trascendencia y bueno, con unas bases firmes para seguir haciendo esta fiesta durante otros 22 años por lo menos además, bueno, independientemente ellos lo dicen muy claro no tenemos los servicios pero los servicios los tenemos muy cerca en las poblaciones de los municipios cercanos como es Cerro Azul, los Narajos o bueno, un poquito más lejano que es Tuxpan pueden quedarse hoteles de muy buena calidad vías de comunicación de un buen estado y sobre todo, cuenta con la seguridad para poder ir y venir por estas carreteras sin ningún problema eso es lo que tenemos que podemos ofrecer como estado como una parte de esa vasta riqueza que tenemos a lo largo del norte al sur que como buena, aquí lo retrata muy bien es imposible en estos cuantos minutos poder tenerla y bueno, este es un primer capítulo de una serie de promocionales que tenemos para todos ustedes y que bueno, aquí hay que destacar una labor que el maestro Güemes con su modestia no lo va a decir pero es un promotor incansable desde hace más de 22 años tiene importantes trabajos y es un impulsor de toda esta cultura huasteca que es un símbolo y es una pieza clave para poder hacer todo esto y que bueno, que agradecemos al patronato que se ha preocupado por hacer que esto transcienda a través de los mismos gobiernos municipales y los gobiernos estatales y que seguramente han pasado de dificultades terribles como toda organización pero que mantienen viva esta tradición y que ve esta fiesta que bueno, se antoja que por lo que se ve no se requiere hotel simplemente una silla para descansar porque no hay tiempo ni para dormir eso es la invitación y seguramente ustedes lo verán en las fotografías de la carpeta de prensa no se requiere de los prodigios técnicos para ser testigo del talento y del arte de la cultura huasteca lo tenemos en su máxima expresión especialmente en este festival esperamos que por ahí se den una vuelta seguramente van a ser muy bien recibidos seguramente van a ser unos kilos de más cuando se acabó el que empezamos un momentito a degustar y bueno, de toda la gastronomía que ofrece esta rica región en la huasteca muchas gracias días, muchas tardes saludar con mucho afecto a los medios de comunicación al licenciado Fabricio Aguilar gracias por la hospitalidad de recibirlos en esta representación la casa del gobierno del estado de Veracruz y bueno, pues en esta ocasión como ya se mencionó estamos promoviendo la vigésima segunda fiesta anual del Guapango el encuentro de las huastecas de Amatlán, Veracruz que se va a llevar a cabo los días 25, 26 y 27 de noviembre de la historia pues de esta importante fiesta creo yo que ya el maestro Güemes el presidente del patronato que me antecedieron pues dieron una información además que son muy conocedores de lo que representa esta importante fiesta y bueno, pues ahí está a mí me yo quisiera nada más complementar esta información diciéndoles que el municipio de Naranjo-Zamatlán pues ha sido promotor de importantes tradiciones y fiestas en el estado de Veracruz en la zona norte en la huasteca a la cual pertenecemos hace 22 años iniciamos con esta con esta fiesta de Guapango y bueno, pues ha trascendido ya a niveles muy importantes también tenemos otras otras tradiciones allá importantes fiestas como es el el carnaval también más o menos con ese con ese tiempo de inicio más de 20 años está se llevando a cabo y eso ese municipio bueno, pues ha sido les decía precursor de esos eventos culturales musicales y que ahora bueno, pues ha promovido también a otros municipios vecinos que ya están llevando a cabo este tipo de festivales y con eso bueno, pues aumenta las actividades artístico-culturales que bueno pues el estado de Veracruz promueve para en el plácito bueno, pues de todos los visitantes a esa región decirles que bueno pues estamos buscando la manera de trabajar o lo estamos haciendo más bien de forma coordinada con el patronato con todas las dependencias del gobierno del gobierno del estado el gobierno municipal en torno a que bueno pues esta fiesta sea una fiesta familiar sea una fiesta segura donde pues todos los amatecos y todos los visitantes a esa importante fiesta puedan disfrutar para aquellos que les guste bueno pues por supuesto la cultura la troja la música las artesanías todo eso en ese corto tiempo en un festival muy intenso puedan disfrutar aquellos que decidan visitar el municipio de Naranjo Sanatlán con la ubicación que ya también se mencionó al norte del estado de Veracruz por la ruta de la carretera Cienferral 180 Tuxpan Tampico ahí encontrarán primero bueno pues yendo de sur a norte la población de Amantla donde se va a llevar a cabo el festival y a escasos dos o tres kilómetros la cabecera municipal que es Naranjos una ciudad bueno pues que ofrece todos los servicios de infraestructura que está cinco minutos bueno pues donde se va a llevar a cabo el festival y que pues de una u otra manera pueden disfrutar también de la gastronomía de ese lugar y tener pues los servicios que se requieren en la estancia en esos días que bueno pues aquellos que decidan visitarnos ahí estaremos agradecer también a todos todas las dependencias por supuesto gobierno del estado sector turismo a todas las fundaciones a todos aquellos que de una u otra manera han estado apoyando durante muchos años y ahora también esta importante fiesta en Guapango porque bueno pues si no se se contara con ese apoyo pues sería no se promovería como hasta ahora se ha llevado a cabo muchas gracias a todas las dependencias que apoyan les decía este festival y también bueno pues a todos a todos nuevamente invitarnos a esa fiesta decirles que de igual forma nos hemos coordinado a las dependencias del gobierno del estado del gobierno municipal para que a través de las diferentes corporaciones de seguridad pública pues sea resguardado en este caso el festival para pues una una estancia segura de les decía de los amantecos y los visitantes a esa fiesta nuevamente muchas gracias gracias a los líderes de comunicación que que el día de hoy bueno pues están aquí promoviendo esta importante fiesta anual del Guapango de Amatlán al norte de Veracruz y también bueno pues de todo el estado de Veracruz muchas gracias y nuevamente muchas felicidades a todos a la parte de preguntas y respuestas y agradecemos su nombre y y del medio que proviene por favor si no hay entonces mejor lo recibimos lo llevamos en Amatlán ese lugar el 25 el 26 y el 27 y Veracruz lo recibe como siempre con los brazos abiertos muchas gracias si gustan pasar si gustan pasar aquí tenemos a Jules a Jules tradicional de Veracruz y el licenciado Francisco Vázquez Vélez coordinador de turismo cultura y la actividad de este sector cedo la palabra al licenciado Aguilar Sánchez que tal buenos días es un privilegio estar hoy aquí todos ustedes muchas gracias por su asistencia a Jules y el licenciado Julio César un grupo de un grupo de promotores 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 culturales que entonces no estaba tan de boga esa palabra ahora se le llama promotores culturales gestores culturales y de muchas otras maneras pero nosotros éramos personas junto con el maestro David Celestino César pintor y muralista originario de Tampico pero con raíces es Abatlán y el Tampo